Aplausos 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 Mi algo, tengo mi algo, mi algo, te voy a dejar mi algo, mi algo, tengo mi algo, mi algo. Mi algo, mi algo. Mucho miedo Y en suerte contigo Y en suerte contigo Desde que lejos nunca fui yo Y yo, tu deseo Si no en tus palabras no creo Que en los mios tú tampoco Por tus venades de loco Ya me duele el pensamiento Desde tu vida me siento Me llenará mi amor Tu alegría Que alegría Que alegría Que alegría Que alegría y ¡Gracias! ¡Gracias!